El día de hoy me llegó una parte muy importante que estaba postergando hace un montón de tiempo en mi setup Ya que cuando uno se arma a uno lo que prioriza siempre es algún periférico o algún monitor o alguna tarjeta de video No sé, lo que te puede hacer potenciar tus habilidades en algún juego en donde te guste pasar tu tiempo Y en donde quieras llegar a un nivel más allá, donde te quieras esforzar, donde quieras ganar un poquito más de precisión Donde quieras aprender a poder moverte bien y quizás jugar como un pro player de esos que uno ve en internet Y por esa razón, desde que me llegó, siento que viví engañado durante una gran parte de mi vida Pero jamás lo vi tan necesario Y lo que le estoy hablando es el mousepad Un objeto al cual nosotros ni siquiera le tomamos en cuenta Que lo dejamos pasar durante mucho tiempo, muchos años y mantenemos un mousepad roto Que lo compramos en cualquier lugar de la calle en donde vimos Encontramos que teníamos una bonita imagen y lo llegamos y lo compramos Y a mucha gente le pasa que ven en internet muchos mousepad que son gamer, que son personalizados Que la gente puede poner el diseño que quieran y aprovechan para poner sus monitas cochinas O también hay gente más experimentada que intenta ir por algo más seguro Algo más funcional, algo más adaptado para lo que usa Y van a un típico comercio o algún típico supermercado Y compran los mousepad gamer que ellos suelen vender Y ya como último están los verdaderos tulones, los verdaderos machos Pecho peludo, pecho en el pelo, pelo en el pe... Se atreven, exploran, buscan y van por lo mejor Lo que me hizo cambiar el chip, lo que me hizo darme cuenta de que viví engañado toda mi vida Que viví perdiendo el tiempo y que podría haber mejorado mucho más Fue la compra de este mousepad, es una marca muy reconocida El cual maneja y conoce muy bien los periféricos, más que nada los mouse Y por eso decidí confiar y a un precio muy bajo, por lo menos aquí en Chile El cual casi es la mitad de precios de lo que cuesta en Amazon No entiendo por qué, no entiendo si la gente quiere deshacerse de este modelo Pero quizás después de este video lleguen a cambiar los precios Y así es, este es un mousepad de más calidad Que puede competir con cualquier otro que esté en el mercado Y es el Logitech G640, el cual es el primer mousepad que me cuesta caro Y tampoco es tanto Y en el año 2023, no entiendo por qué está ese precio, la verdad No sé si lo quieren sacar de stock las tiendas Pero yo agradezco porque los mousepads, aunque ustedes no lo crean Están muy caros en Amazon, en Chile, en cualquier lugar ¿Y por qué? Porque en realidad, como todos nunca supimos El mousepad es muy importante Y quizás los que le pegan al jueguito, los que son buenísimos que uno ve Y los locos destrozan todo lo que están viendo a su paso Quizás sí sabían este truco Porque de verdad que a mí me ayuda un montón Y al día de hoy les voy a mostrar las comparativas De todos los mousepads que yo he tenido en mi vida Y les digo de inmediato Yo no he probado todos los mousepads que existen Pero esta es la experiencia por primera vez Al pasarse un mousepad el cual ya tiene una calidad de construcción Es porque llevan un tipo de tecnología especial El cual hace ser lo que son Y su mercado tampoco es tan amplio Ya que la gente como yo, como usted Lo que hace es dejarlo hasta el final O quizás nunca se compra uno porque jamás se lo necesitó Pero yo que soy un jugador de shooter Más que nada de rush Y el cual requerimos una precisión Tanto en el Valorant como en el CSGO Nos sirve mucho Y a mí me hizo cambiar mi mentalidad Así que amigos Hoy les voy a contar las diferencias Entre un mouse genérico de supermercado Un mouse custom de estos de internet Y un mouse ya entrando a lo pro player A lo que se ocupa Todas las competiciones que puedan existir Pero el más económico que está en el mercado Y por aquí en Chile Espectacular al precio que está Así que amigos si quieren mejorar en su gaming Quédense en este video Porque se los juro que le va a servir Antes de empezar amigos Y como les dije antes Yo no he probado todos los mousepots Que existen en el mercado Pero si me gustaría amigos Así que si quieren que probemos todos los mousepots Y denme una reseña Así que completa como lo dimos ahora Para que usted también mejore Y sepa que comprar Dejen su like Y yo quiero una meta Yo sé que esto es demasiado Quizás no lo consigamos durante un buen tiempo A no ser que su apoyo sea espectacular Pero quiero 2000 likes Para poder llegar a ese video De los probando todos los mousepots Que existen en el mercado Por lo menos aquí en Chile Quizás pedir alguno por Amazon Pero todo depende De cómo le vaya a este video Y bueno compitas Bienvenidos a este video Haciendo las pruebas Con los diferentes tipos de mousepots Y yo sé que no nos veíamos Hace mucho tiempo amigos Pero perdón Estuve en un viaje espiritual Ustedes saben Pero hoy Con muchas ganas De traer este tipo de contenido Ya que llevaba casi 15 años Sin cambiar mi mousepad Y ahora me compré uno Y estoy extasiado Y quiero contarles Mis sensaciones Al momento de comprar Y usarlo Ya que lo que quise hacer Es instalarlo rápido Y hacer las pruebas Y las comparativas Antes de que se me olvidase La costumbre De mis anteriores mousepad Y así tener una comparativa Más exacta Ya que ya llevo Casi una semanita Con este mousepad Y lo he probado más Aparte de las grabaciones Que hice al principio Para que ustedes vean La comparativa bien hecha Como les dije Este tema me llama mucho la atención Existen muchos tipos de mousepad Y siento que sí Da un gran cambio Así que si les gustaría Que probásemos Diferentes tipos de mousepad Y que tengamos contenido Como este Que a mi me encanta 2000 likes amigos Y seguimos trayendo mousepad Y así lo vemos entre todo Y lo probamos entre todo Y después yo los vendo No sé Y veo que hago con ellos Los dono a la caridad Pero amigos Hoy no la quiero hacer Muy larga Así que lo que vamos a hacer Es rápidamente Ir a las comparativas Y lo primero que voy a mostrar Es el mousepad Que menos me gustó Durante este tiempo Que ha sido mi mousepad custom Y así lo veo yo Ya que la mayoría Suelen ser iguales No tienen una calidad de construcción Muy más allá Y tampoco creo que estén testeados Yo creo que simplemente Lo compran En una empresa extranjera Los traen para acá Les hacen el diseño Que ustedes quieren Y se venden al mercado Pero no pasan Por una maquinaria exhaustiva El cual los va probando Y el cual va mitigando Viendo las fallas Que pueda llegar a tener Y por esa razón Este mousepad Al ser tan bonito Me negué mucho al cambiarlo Me lo regalaron mis moderadores El cual estoy muy agradecido Con ellos La mía y el pancito Los quiero mucho Y me negué muchas veces Al cambiarlo Al momento de que me llegó Y lo cambié Pasé de mi mousepad Este mousepad genérico Que lo venden en tiendas Lo pasé al mousepad custom Y lo encontré precioso Lo coloqué en mi handcam Porque lo encontraba espectacular Lo que sí notaba Era que era muy delgado Y eso hacía Que tuviese un contacto Más directo Con el escritorio Haciendo que mi mouse Respalase Era un mousepad Bien liso Un mousepad bien rápido Lo puede lograr Porque como si no sé Si se lo dije al principio Existen tres diferentes tipos De mousepad Un mousepad que es más liso Que lo hace más veloz Otro que es más preciso Que lo hace más rugoso Y cuesta más mover el mouse Da una precisión mayor Y existen mousepads Que están entre uno y el otro Y esos son los que me quería dirigir yo Para poder tener una elección Justa y necesaria Para lo que uno quería Ya que como no he probado Muchos otros tipos de mouse Y ninguno ni el otro No sabía muy bien lo que comprar Así que intenté buscar Y informarme de algo por medio Así que de ahí pasamos Al mousepad genérico Este mousepad que existe Y que venden en varias tiendas De electrónica básica O supermercados O hasta en el Persa Lo venden con pack de mouse Más mousepad y teclado No lo sé Pero está en muchos lados Y por lo que me está dando cuenta También En muchos tipos diferentes de mousepad Es el mismo diseño de mousepad Pero es otra marca Entonces también yo creo Que son muy genéricos Ahora Eso sí Con el que tuve yo exactamente Lo encontraba muy pero que muy bueno Me acompañó durante 3 años Después me llegó este custom Me cambié por él Y me noté una diferencia Me notaba peor Me notaba menos preciso Pero el hecho de que el mousepad Fuese tan bonito No lo quería cambiar Eso me llevó a estar un tiempo Muy incómodo jugando Hasta el punto en el cual Quise volver a mi mousepad anterior Volví y de nuevo Retomé y me sentí muy cómodo En ese momento No me estaba dando cuenta Que era el mousepad El que me daba esa comodidad Y al final Volví al mousepad custom Ya que dije Bueno me noto mejor Como en mi gameplay Así que voy a volver a ese mousepad Porque es más lindo Simplemente por eso Volví al mousepad Pero me pasó exactamente igual Me notaba impreciso Me notaba No muy cómodo en él Y eso me hizo volver al mousepad Y ahí recién darme cuenta De que era el mousepad el problema Así que en ese momento Estuve un gran tiempo Con el mousepad genérico Que lo venden en las tiendas Y me funcionó bastante bien Yo creo que tenía un grosor De unos 3 centímetros A comparación del mousepad custom Que yo creo que tiene unos 2 Y para eso Y para mí Se nota mucho la diferencia ¿Por qué? Porque en el Rush Que requiere control Requiere realizar Un control del arma El recoil El cual es un patrón Es un dibujo Que se hace en tu mousepad Y al ser el mousepad Muy delgado Lo que hace es Tener un contacto Muy directo Con el escritorio El cual hace que Tu control del arma Sea más liso Y te cueste más dibujarlo Porque no hay un control Muy rígido Y de hecho Con un mousepad Con un anchor De 3 centímetros Hace que Al no ser de muy buena calidad Ese mousepad Lo que hace es que Se hunde Y al momento de hundirse No es el mismo control O precisión De moverte A dibujarlo Y eso hace Que el dibujo Tampoco sea mucho mejor Pero si la precisión Ya que me puedo mover A mi gusto Teniendo un control Para los enemigos Que estén quizás lejos Ya que el Rush No es como el CSGO En el CSGO Tu encuentras enemigos A unos 40 metros 60 máximo En el Rush Tu los puedes tener A 120 150 200 Entonces No es como el CSGO Que el CSGO Si se mata de un headshot El Rush Te requiere dos O sea Requiere un traqueo mayor Mantener tu vida En el objetivo Por más tiempo Porque tienen más vida Mueren de dos headshots Con la mejor arma Entonces Hace que requiera tener Mayor precisión Mayor control Porque al pelear a corta distancia Y los enemigos Tener tanta vida Requiere traquearlos más Y eso Me lo entrega Esta alfombrilla Esta Logitech 640 El cual en Chile Esta muy económica Y para mi Ha sido un cambio Notorio Estoy siendo muy preciso Y al momento de controlar El recoil Me noto muy Pero que muy bien Y yo lo noté Más que nada En el hecho de Controlar el recoil En el hecho de Hundir el mouse En el mousepad Este no se hunde Es muy duro Y eso hace Que te de una seguridad Espectacular Una seguridad Que con los otros Mousepad No la notaba Y la noté Recién con este Y me hace entender De que me perdí De algo Durante mucho tiempo Así que Viendo todo esto Y viendo las comparativas Que ustedes vieron Ya vieron como funciona Vieron más o menos Como es el tipo de arrastre Vieron que hay diferentes Tipos de mousepad Ustedes sacan las conclusiones Pero para mi Diría que los custom No están muy bien La verdad Los que son genéricos La verdad es que Cumplen bastante Pero claramente No con la calidad Y el estándar Que te puede entregar Un mousepad Como este Logitech G640 Bueno en realidad No se si es G640 De hecho si Es G640 Así que amigos Yo estoy muy contento Como ven Aquí le estoy mostrando De fondo Un gameplay El cual estuve jugando Con python Que si podemos decir Que el AK Cuesta mucho controlarla Pero el python Requiere mucha precisión Y cuando quieres Disparar rápido Requiere mucho control Mucho recoil Así que le estoy mostrando Aquí como me ven Me fue con mi nuevo mousepad Y yo creo que fue una locura Si hacemos la comparativa De este nuevo mousepad Con el mousepad Que es genérico La verdad es que No me comporté mucho mejor Con el gameplay Ya que con el genérico Yo estaba muy cómodo Me sentía demasiado Cómodo y acostumbrado a él Con este mousepad Me siento cómodo Pero no estoy acostumbrado Y eso si El gameplay tampoco se alejó mucho Lo que vieron al principio Fueron imágenes Una tras otra Probé primero El mousepad genérico Después el custom Después el nuevo Cosa para tener La memoria muscular acostumbrada Al mousepad Que usé toda mi vida Y no al nuevo Pero a medida Ahora este último tiempo Que he estado jugando con él Me he dado cuenta De que me puede entregar Un rango de mejora Mucho mayor A tener un mousepad Así como el que teníamos Todos yo creo Así que amigos Con este video No quiero alargarlo mucho más Así que eso es lo que Quería mostrar amigos Perdón por este tiempo Que estuve inactivo Vamos a volver ahora Con mucha 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 fuerza Quiero cambiar un poco El contenido Así que recuerden 2000 likes Para que probemos Diferentes tipos de mousepad Y déjenme en los comentarios Que mousepad tiene Como le funciona Que mousepad le gustaría usar Pregúntenme lo que sea Que voy a intentar responder Todo lo máximo posible Si quieren ver más contenido Como este Dejen su like Comenten que ustedes Son los únicos Que pueden lograr Obtener un contenido Como ese Cuídense mucho Y nos vemos En la próxima Y nos vemos en la próxima